del primer libro de los reyes al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí, el señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al señor, porque el señor va a pasar, así lo hizo Elías y al acercarse al señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el señor no estaba en el viento, se produjo después un terremoto, pero el señor no estaba en el terremoto, luego vino un fuego, pero el señor no estaba en el fuego, después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave, al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva, entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? él respondió, me consume el celo por tu honra, señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas, solo quedo yo y me andan buscando para matarme, el señor le dijo, desanda tu camino hacia el desierto de Damasco, ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jeú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Zafat, úngelo como profeta, sucesor tuyo tu rostro buscaré, señor, escúchame señor, que te llamo, ten piedad, respóndeme, oigo en mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, señor, tu rostro buscaré, señor, no me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches, tu rostro buscaré, señor, espero gozar de la dicha del señor, en el país de la vida, espera en el señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el señor, tu rostro buscaré, señor, evangelio según san mateo, en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón, si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y arrójalo de ti, porque más te vale perder uno de tus miembros, que dejar ir todo tu cuerpo al infierno, y si tu mano derecha te escandaliza, córtala y arrójala de ti, porque más te vale perder uno de tus miembros, a que todo tu cuerpo vaya al infierno, se dijo también, cualquiera que repudie a su mujer, dele libelo de repudio, pero yo os digo, todo el que repudie a su mujer, fuera del caso de concubinato, la expone a cometer adulterio, y el que se una con la repudiada, comete adulterio.